¿Qué es lo que hay que buscar para todas las partes? Me parece que lo que hay que buscar es una solución para todas las partes. Si es cierto que yo como ciudadano, como una persona que también necesita comprar, notamos que los precios están subiendo desorbitadamente. Entonces cada vez tienen menos poder adquisitivo y cada vez tienen menos recursos para poder llenar la nevera. Entonces, claro, yo creo que se deben de tomar ahí quien tenga esa facultad, que tenga esa responsabilidad o ese poder, de decir, oye, vamos a controlar los precios para que todos se beneficien. La verdad es que lo veo, no sé, es que tienen razón. La verdad es que tienen razón y a ver si esto cambia. Pues mira, no tengo ni idea, si no te lo diría, pero he visto algunos memes, pero no puedo decir mucho más, porque tengo tanto trabajo y estoy tan inmersa con lo del carnaval que no tengo tiempo. Así que lo siento mucho por no poder ayudarte. Pues es normal, con la comida no se juega, hija. Perfecto. Cuando hay crisis, pues es eso. Tienen toda la razón del mundo, porque los agricultores son los que están sufriendo y los que nos están dando de comer. Y la grande superficie lo están saqueando. Ellos lo vendan, mejor lo compran con 50 céntimos y no lo vendan a dos euros. No tiene, porque si no les gustó no podemos comer, cariño. Pues siempre a favor. Claro, porque eso nos beneficia a todos. Si no estuviera por ellos, ¿de qué bebimos, de qué comemos? Pues no estoy al tanto, la verdad. Tampoco estamos al tanto, es que no solemos ver la televisión mucho, la verdad.